Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Ok, excelente. Bueno, para todos igual tenga muy buenas noches. Espero que estén bien. Los compañeros o las compañeras me dicen que algunas van en tráfico. Espero que lleguen con bien a sus hogares. Y bueno, vamos a continuar con la segunda clase, ya de cuatro sesiones, verdad, que vamos a tener. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión y en las próximas? Quizás son de los puntos más importantes. ¿Por qué más importantes? Porque, como les digo, quien domine la tecnología, quien domine la parte digital en marketing, se vuelve casi como un superpoder, ¿sí? Para hacer dinero, ¿sí? Entonces, ahora lo digital está teniendo mucha relevancia, ¿sí? Ya que hay una cultura de adaptación, de transformación digital. Y nosotros tenemos que absorber ese conocimiento. Tenemos que buscar cómo lo aprovechamos, ¿sí? Y ahora, pues, la democratización o la estandarización de la comunicación está cambiando la forma de hacer negocios, ¿sí? Ahora, usted mira, con poco dinero, con poca inversión, con un micrófono, con un celular, muchas personas se vuelven analistas digitales, emprendedores, se vuelven influencers, se vuelven artistas, tiktokers, etc. ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ustedes tienen que monetizarlo, hacer dinero, hacer pistillo, así como decían nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, recuerden que marketing es bastante experimentación, ¿sí? Es hacer experimentos, hacer hipótesis, hacer análisis, hacer procesos de mejora continua, ¿sí? Entonces, si yo veo que una campaña publicitaria no está dando resultados, yo lo que hago es cambiar la estrategia, ¿sí? O cambiar el análisis, cambiar los datos, la casuística, y esto, como les digo, yo lo he vivido en carne propia. O sea, cuando nosotros trabajamos con clientes y vemos que el resultado, que vemos que el algoritmo nos bañó, que vemos que, no sé, está llegando a la meta de la captación de clientes, de leads, etc. Nosotros tenemos que decir por qué nos está cuajando la campaña. ¿Qué está, qué pasa? Es algo externo del mercado, es algo interno, y yo tengo que analizar datos, tomar decisiones rápido, ¿sí? Recuerde que trabajar en tecnología, ustedes tienen que cambiar a veces de opinión, de argumento, de datos, ¿sí? Entonces, eso se puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, alguien me puede decir, hacer dinero en internet es difícil. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque esto, bla, bla, bla. Entonces, todo eso, si una persona no ha experimentado, no ha vendido, yo le digo que se le va a dificultar creer que eso existe, ¿sí? Para que exista algo en el plano físico, primero tiene que existir en el plano que no es físico, en el plano intangible, otros le llaman lo etérico, ¿sí? Entonces, si yo digo, el dinero está en las redes sociales, es porque yo sé que las redes sociales tienen un gran alcance, tienen un gran potencial, y ahora el salvador tiene algunas bondades, tanto a nivel estratégico, tanto en el talento humano, tanto de tecnología, ya que somos un país pequeño, pero somos un epicentro de talento humano, un epicentro de tecnología, y un epicentro en muchos otros aspectos, como el turismo, como también las playas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que probar, ¿sí? Tienen que experimentar, tienen que equivocarse rápido, equivocarse barato, y con el menor recurso posible, ¿sí? Entonces, empiezo con eso, con esa idea, como les menciono, porque en la vida, en nuestras profesiones, en nuestros empleos, trabajos, vamos a estar cambiando, ¿sí? Cambiando de, de profesión, o de talento, ¿verdad? O de conocimiento, pero también vamos a ir haciendo rotación de personal, ¿sí? O rotación de, de nuestros trabajos. ¿Me confirma si mira mi pantalla, por favor? Sí, se mira. Ok. Bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos que tener, un pensamiento, un pensamiento, estratégico, ¿sí? Un pensamiento, de, ocupar, el apalancamiento, de Robert Kiyosaki, ¿sí? ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque, como les digo, si usted, no visualiza, que el dinero existe en su mente, en su conciencia, en su pensamiento diversificado, no va a poder materializar el dinero, ¿sí? Yo, hasta el momento, no he conocido ningún emprendedor, ningún microempresario, ninguna junta directiva, que no visualice, que no entienda el, el, digamos, el dinero, es el resultado, ¿sí? El dinero, es un activo, ¿sí? Pero, mucha gente dice, no, profe, no tengo dinero, todo lo que usted dice, no es cierto, usted me dice que no sé, o sea, que, que esto, si usted lo pinta bien fácil, entonces, hay muchas barreras, invisibles, que son, bloqueos, entonces, esos bloqueos, yo no los voy a poder derribar, con una clase, les digo, porque es, una autoeducación, casi es un análisis, de introspección interior, ¿sí? Mucha gente dice, no, el dinero, es para la gente, que, que, que lo gana, o sea, es para la gente, que, que se aprovecha de los demás, entonces, yo les digo, yo no voy a poder hacer más, con tus creencias, acerca del dinero, si vos crees que es eso, es tu percepción, es un reflejo, de lo que llevas adentro, ¿sí? Pero, como les digo, siempre, en todos los momentos, de la historia, han existido, filósofos, maestros, han existido, grandes pensadores, grandes personajes, ilustres, que nos han dado, un panorama, nos dan, alguna idea, del dinero, ¿sí? Incluso, yo ayer, estaba estudiando, y, había, en un video de TikTok, a mí me gustan los videos de TikTok, y nosotros, tenemos que educar al algoritmo, para que nos muestre, interesantes, que nos ayuden, a mejorar, como personas, ¿sí? Y decía, no, sólo, el dinero, es un activo, decía, lo que los, grandes, pensadores, los grandes, publicistas, los grandes mercadólogos, saben, que, su mente, es un activo, su imaginación, ¿sí? Eh, su nivel, de conocimiento, su sabiduría, es un activo, que usted lo puede, monetizar, ¿sí? Entonces, yo decía, interesante, ¿sí? Porque, digamos, para que el dinero, para materializar eso, tiene que existir en algún lado, ese pensamiento, ese impulso, químico, energético, así como dicen los físicos, los químicos, entonces, en algún lugar, tiene que surgir, esa chispa divina, o esa chispa creativa, así como decía también, Da Vinci, y lo decía Albert Einstein, y Tesla, entonces, yo digo, si, si mi imaginación, está limitada, mi dinero, está limitado, si mi empresa, no crece, es porque yo no he crecido interiormente, entonces, todo lo que nos rodea, es un reflejo, de lo que llevamos dentro, ¿sí? Y eso, como digo, no es algo, ah, que el profe se puso, otra vez filósofo, es algo, o sea, de lógica, ¿sí? El punto A, el punto B, entonces, decía yo, tienes razón, si no te gustan los resultados, cuestiona, tu maquinita de hacer dinero, ¿sí? Si no te gustan tus resultados, cuestionate, ¿por qué? O sea, cuestionate que, o sea, vos sos el reflejo de tus negocios, ¿sí? Es como un doble, ¿sí? Como un doble cuántico, creativo, así como dicen ahora, ¿sí? Entonces, a veces, como les digo, nosotros nos quejamos, que no hay dinero, nos quejamos, que no hay oportunidades, que no tengo pisto para poner la pauta en Facebook, que nos quejamos, que no tenemos dinero para estudiar, y en la realidad, nosotros ponemos un muro infranqueable de excusas, de cosas que nos bloquean, ¿sí? Entonces, marketing, como les digo, se vuelve uno hasta como un automotivador diario, ¿sí? Entonces, yo tengo que decir, bueno, ¿dónde está el pisto? Y esto es lo que me gusta, me dice, mira a mi pantalla, ¿sí? Se visualiza, Sí, le examina. Ok, bueno, recuerden que yo siempre les he dicho, esta herramienta, es gratuita, lo mínimo que tienen que hacer ustedes, es que, cada vez que termine la clase, o en diferido, ustedes tienen que estar, repasando, haciendo pruebas, y ahora, por ejemplo, las grandes empresas, agencias de marketing, están ocupando esta herramienta, como una, una, como uno de acompañamiento, ¿sí? Entonces, esta herramienta, está entrenada, con millones, de datos, de información, de argumentos, y ustedes dicen, pero, ¿para qué me va a servir esta herramienta, de GPT Shop, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta, de la web 3, pero, recuerden, que la herramienta, en sí, no es la, la que hace la magia, la magia, la hace su mente, su imaginación, su conocimiento, su activo, que es la sabiduría, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estamos en el tema, en la sesión número 14, y estamos en Facebook, ADS, estamos hablando, de el Inbound Marketing, cómo captar la atención, cómo hacer dinero, cómo estructurar un anuncio, entonces, esta herramienta, la tengo que ocupar, de una manera sistémica, de una manera estratégica, ¿sí? Yo siempre le digo a los alumnos, incluso tengo un curso, de inteligencia artificial, que brindo a nivel personal, y a nivel privado, y les digo, ¿sí? La herramienta, no es la que tiene el conocimiento, el conocimiento, lo tiene usted, este es como, un cohete, que puede dar a la luna, ¿sí? Pero si usted no sabe, los códigos, las coordenadas, las contraseñas, no sabe, cómo ocupar, o manejar, el, el cohete, no va a poder, no va a poder, ni despegar, ¿sí? Entonces, esta herramienta, no es algo del otro mundo, no es algo, otra gente dice, no, que esa herramienta, nos va a quitar el trabajo, que eso es el anticristo, que eso es aquí, que eso es allá, pura, les digo, con mucho respeto, es un pensamiento mágico, ¿sí? Porque no saben, el fundamento, entonces, yo les digo, esto es ciencia, ¿es bueno o malo la ciencia? No, depende de tu uso, pero, recuerden que esto, mientras uno dice, mientras unos lloran, otros venden pañuelos, mientras llueve, unos venden sombrías, entonces, ¿en qué la vamos a ocupar? ¿sí? Entonces, acá va la estrategia de marketing, yo voy a ocupar ahorita, alguna variable de estadística, estrategia, y un poquito de lo que yo sé, que es la sabiduría, de vivir la experiencia, y el conocimiento, ¿sí? Voy a decir, ¿sí? Vaya, díganme, levánteme la mano, ¿quién quiere que lo ponga de ejemplo? Para hacer pisto, ¿vea? Dinerito, ahí va, en marketing digital, vamos a hacer prong engineering, ¿sí? Levánteme la mano, por favor, díganme su negocio, y qué es lo que vende, para yo ayudarle, o vamos a hacer el ejemplo, para que miren que, es algo real, ¿vea? ¿Qué vamos a hacer? Compañera Rosa, va, vamos a comenzar con la compañera Rosa, que fue la primera que levantó la mano, cuénteme compañera, ¿qué es lo que vende, y cómo lo hace, y en dónde está ubicada? Gracias, licenciado, yo vendo sellos de ULE, ese es mi primordial, ¿verdad? Este, lo fuerte de mi negocio, y como auxiliar, vendo este, papelería de imprenta, factura, tarjeta de presentación, brochure, todo, todo eso, todo ese tipo de servicios. Ok, publicidad en pocas palabras, compañera, impresión, impulsión, imprenta, sigue. Imprenta, exactamente, imprenta, y ese, yo trato de a veces anunciarme a través de, de Facebook, pero no como, como lo está enseñando, usted se da ahora, ¿verdad? Realmente no, nunca me había atrevido, como usted dice, por miedo, a meter una tarjeta, y después que me la vayan a, a clonar, o algo así, ¿verdad? Ok. Pero sí, trato de al menos con mi Facebook personal, estar como mandando mensajes de algunos grupos y los envío, ¿verdad? Ok, excelente, vaya. Entonces, vamos a comenzar, le vamos a decir, primero le vamos a dar como un rol, que actúa, que actúe como un ingeniero, vamos a poner como un ingeniero, de datos. publicista, le vamos a poner publicista, y estratega, de una agencia, de marketing, global, de 50 años de experiencia, experiencia, ¿sí? Y aquí lo voy a decir, es, explicar, vamos a ver, o, pero, vamos a ponerle, argumentar, 25, 35 estrategias, para aumentar las ventas, en un negocio, relacionado, a venta de papelería, 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 sellos de ULE, ¿qué más me dijo compañera? disculpe, disculpe, en la papelería, en vuelta a todos, papelería, impresa, si, de ULE, porque dentro de la papelería, va, las facturas, recibos, rechures, banners, todo eso, banners, ¿quiénes son, más o menos, sus clientes? este, fíjese que, yo tengo, el problema que ya no quiero vender yo a escuelas, porque los sellos de escuelas son muy baratos, y entonces, por ejemplo, un sello, de que diga, no hizo la tarea, un ejemplo, tiene un mismo tamaño de un sello, de tres centímetros, y ese yo lo vendo a una empresa, como alrededor de siete dólares, entonces, uno de un, de un profesor, anda como por dos dólares, entonces, los hago, con el mismo material, para ser sincera, pero, yo veo el esfuerzo, y la ganancia es mínima, y por no dejar ir la venta, por decirlo así, ¿verdad? ok, va, ya, ya tengo una idea, vaya, aquí la vamos a poner, las respuestas, tienen que ser, claras, breves, y concisas, de máximo, dos, a tres palabras, para vender, en el área, urbana, de San Salvador, y en el, área, rural, de San Salvador, ¿sí? entonces, en términos, yo ahorita he agregado, variables, cualitativas, que son, argumentos, que son, categorías, y he agregado, cuantitativas, que son, números, ¿sí? entonces, eso, recuerden que, las herramientas, la ciencia, la ingeniería, funciona con matemática, y con estadística, ¿sí? entonces, siempre, recuerde ese principio, incluso, anótenlo, siempre, funciona la tecnología, con estadística, y con matemática, ¿sí? entonces, ahorita hice un argumento, lo he hecho un poco, extenso, para que ustedes, miren, las bondades, de las respuestas, ¿sí? y recuerden, que esto, como les digo, ustedes, experimenten, mucha gente dice, yo no tengo conocimiento, no tenés conocimiento, lo que se, te hace falta, es un proceso, para adquirir, ese conocimiento, te hace falta voluntad, por ejemplo, yo lo decía, en una entrevista, en Canal 8, hace varios meses, decía, bueno, muchos dicen, dígame, Juan, ¿qué es lo que necesita el país, para progresar, en términos de tecnología, y la educación es buena, o la educación no sirve, la que tenemos en el país, yo le dije, sencillo, yo le puedo echar la culpa, a tu mamá, le puedo echar la culpa, a la escuela, a tu profesor, al director, o sea, siempre van a buscar excusas, los jóvenes, para lavarse las manos, que el profesor no sirve, que la escuelita no sirve, que la universidad no sirve, y le digo, ¿y por qué no te echan la culpa a sí mismo? Porque, imagínense, no ponen de su parte, algunos estudiantes, pero no les digo que a ustedes, no ponen de su parte, no quieren hacer las tareas, no quieren investigar, no quieren leer, no quieren comprender, quieren pasar solo viendo un videojuego, solo quieren pasar en YouTube, perdiendo el tiempo, les digo yo, ¿por qué no se echan la culpa a sí mismos? Para hacer esto, entonces, con esto, lo que yo les hago saber, es que marketing, tiene la bondad, que usted tiene que ser autodidacta, buscar y practicar esto, esto se llama un PRON, ¿sí? Lo que yo les estoy haciendo, un PRON, esto es lo más, no es lo más avanzado, hay cosas súper avanzadas, pero nosotros ahorita estamos escribiendo PRON para una herramienta que ahora, por ejemplo, una agencia la puede conformar solo dos personas y les digo, les va a ser un terremoto en el epicentro de comercio, va a ser un terremoto porque ahora, este es como si tuviera los 20 consultores más grandes del mundo, reunidos en una herramienta, imagínense qué nivel hemos llegado, y esto, ¿cómo lo digo? No lo digo yo, pueden ver las noticias, pueden ver, por ejemplo, las noticias que salen, ¿verdad? De otros países, de periódicos, esto ya es una realidad, ¿sí? Le damos buscar aquí al PRON, entonces, si ustedes miran, esto no es magia, esto es ingeniería, es matemática, es tecnología aplicada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos que la tecnología no es nuestra enemiga, es nuestra aliada para hacer dinero, ¿sí? Esto es lo que se puede hacer, ¿sí? Un análisis de esto, como les digo, lleva una estructura, pero sencillo para ustedes, si no se quiere complicar la vida, yo se lo digo a los alumnos de la universidad, ponganle número y argumento, y sepa lo que está preguntando, ¿sí? Sepa el fondo para cambiar la variable, ¿sí? Entonces, yo le puse aquí al PRON, ¿sí? Y esto está en concordancia con el INBO MARKETING, ¿sí? Ya vamos a hacer una simulación de INBO, solo ahorita estoy calentando motores para que miren la gran bondad que tiene, la tecnología, la parte de Facebook, y la parte del INBO, ¿sí? Entonces, acá, le dije yo, actuar como un ingeniero de datos, publicista y estratega, le estoy dando tres roles para que actúe la inteligencia artificial, ¿sí? Yo le puedo decir, actúa como un doctor, actúa como un ingeniero de información, actúa como un abogado, ¿sí? Hasta contratos puede hacer aquí, pero no son tan creíbles en algunos casos, tienen que pasar el punto de vista más técnico y legal, ¿sí? Entonces, dice, actuar como ingeniero de datos, publicista y estratega de una agencia de marketing de 50 años, mire, le estoy dando experiencia, esos tres roles con experiencia de 50 años, dice, argumentar 35 estrategias para aumentar las ventas en un negocio relacionado a ventas de papelería, sellos de ule, banner, para venderlos a micro y pequeñas empresas, las respuestas tienen que ser claras, breves y concisas, de máximo dos a tres palabras, ahí estoy delimitando el contexto, la respuesta, ¿sí? Digo, para el área rural y de San Salvador y también para el área urbana, o sea, los dos escenarios, ¿sí? Entonces, me dice, analizar mercado local, ¿tiene, o sea, ¿tiene lógica, compañera? Que me dio la idea de su proyecto. Sí, sí, tiene mucha lógica. Segmentar clientes potenciales, ¿tiene lógica? También, ¿sí? Sí. Personalizar campañas publicitarias, sí, porque no es lo mismo venderle una escuelita, que venderle a una organización no gubernamental. Ofrecer descuentos atractivos, sí, pero tiene que ir amarrado, recuerden, con su fórmula de ganancias netas, la que les enseñamos en las clases pasadas, ¿sí? Que se las dimos ahí de regalo, para su emprendimiento digital. ¿Optimizar presencia online? Sí, porque si tiene una página web, la puede optimizar para que cargue rápido. ¿Implementar promociones? También. ¿Mejorar la experiencia de usuario? Sí, porque, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, ponen un número de teléfono, y a las cinco horas, contéstan, ya perdieron el negocio, el negocio es rápido. ¿Ofrecer muestras gratuitas? Esto es una atenta captación de conocimiento. Puede que funcione, en algunos casos, pero en otros no, ¿verdad? O sea, relativo, así como decimos, ¿crear programas de fidelización? Sí, por ejemplo, yo puedo decir, vaya, para la época escolar, saquen, no sé, vamos a crear un programa para maestros, de publicidad, o de, o de, o de elementos ahí, ¿verdad? Para hacer marketing. ¿Mejorar la visibilidad en redes? Sí, facilitar, implementar programas, referidos, y usted puede dar una comisión, si alguien quiere vender su producto, ¿sí? Mejor empaque y presentación, depende, ajá, porque depende del producto, pero si se puede, testimonio de clientes, sí, usted puede ganar la confianza, con testimonio psicológico, le decimos en marketing, garantía sólida, por ejemplo, garantía de, cinco meses, o un mes, o un año, ¿sí? dependiendo, colaborar con influencers locales, y si ustedes miran, un montón de estrategias, ¿sí? Entonces, compañera, que me dio la idea, se me olvidó su nombre, ustedes me lo recordaron, ¿qué le parece las respuestas? ¿Crees que, crees que cumplimos con el propósito de la pregunta que le hice al chat en marketing digital? Definitivamente, licenciado, fíjese que, de hecho, algunas he intentado hacerlas, no como me lo sugiera el chat, pero sí, este, veo cuál, en qué estoy fallando, en las cosas que intento hacer, y definitivamente, no tengo éxito, pero porque ya, ya estoy viendo algunas cosas que me puedo apoyar. Ok, entonces, esto, como les digo, ustedes lo pueden hacer, en casito, ¿sí? Levanten la mano el otro compañero, ¿verdad? Que, que quería que le hiciéramos ahí la simulación, vamos a hacer rapidito, para pasar al siguiente tema. Sí. Ajá. ¿Quién levantó la mano ahora? No sé si fue Carlos, Kevin. Sí, ya le levanté el lic. Vaya, cuénteme, ¿de qué es su emprendimiento? O negocio. Fíjese que, bueno, emprendimiento, negocio propio, tengo una bucería, ¿verdad? Pero, ajá. la razón, básicamente, la razón y el ser de estar aquí, es por las cuestiones empresariales. ¿Qué crees? Entonces, entonces, donde yo trabajo, eh, vendo equipo de limpieza industrial, eh, maquinaria de, scrubber, para limpiar, y limpiar pisos, eh, hidrolavadoras, industriales. Entonces, básicamente, eso es lo, lo, mi fuerte. Maquinaria de limpieza industrial, ¿verdad? Así, ¿verdad? Va, industrial, va, pero me lo estoy adaptando, vaya, eh, va, aquí la vamos a delimitar, la vamos a poner, actuar como un publicista, y estratega, de una agencia de marketing, y ventas, y ventas, globales, vaya, ¿tenés alguna marca en específico que vendés, o algún, me decía, ¿verdad? Trabajo con Clark. Mándamelo aquí en el chat, ¿cómo se llama? Eh, ahorita. ¿Con Clark, o con quién? Ah, Ah, ok. Va. ¿Qué más? ¿Sólo con esa? Eh, sí, básicamente es la marca más fuerte que tengo aquí en el país. Ok. Va, ¿y quiénes más o menos compran esta, esta maquinaria industrial? Hoteles, empresas, o sea. Hoteles. Va, ahorita voy a limitarme, por lo menos de hoteles, eh, gobierno o no? Empresas de construcción. Ah, ok. Empresas de construcción. ¿Quién más? Tu nicho es bien focalizado, ya vi que es súper. Eh, aeropuertos. Aeropuertos. ¿Qué más? Centros comerciales. Centros comerciales. ¿Qué más? Y emprendedores. Emprendedores, sí. ¿Son como tipo aspiradoras, algo así? No. Correcto, son como los carritos de limpieza automatizados que andan actualmente. Ah, ya, ya. Tengo un primo que, que, que hace eso. Es aquí, es en Salvador. Ya se va. Podemos hacer negocio. Sí. Sí, o sea, ellos brindan así, o sea, pero eso, más que todo, freelance, algo así, creo que. Es el concepto. O sea, tienen sus propias máquinas y ofrecen sus servicios así de, de manera independiente y, y, y es un buen negocio. O sea, creo yo que, que bastante. Vamos aquí a, a argumentando, dice, actuar como un publicista y una estratega de una agencia de marketing y venta globales de 50 años de experiencia. Algo, argumentar, le vamos a pedir ahora 55, vamos a ver si las tira a las 55. Estrategias para aumentar las ventas de un negocio relacionado a venta de maquinaria de limpieza industrial. Le vamos a poner aquí los dos puntos para que nos entienda el algoritmo de la marca, de la marca prestigiosa Clark, para venderles a hoteles, empresas de construcción, aeropuertos, centros comerciales, emprendedores independientes. las respuestas tienen que ser claras, breves y concisas, de máximo dos a tres palabras para venderles en el área urbana, es el sabor, y en el área rural, ¿sí? Va. Esto, como les digo, es un PRON, o una instrucción en una herramienta de inteligencia artificial, así como dice acá, o comando, ¿sí? Entonces, le doy acá, y recuerden, vean, que algunas variables nos puede repetir, ¿sí? Pero va a cambiar algunas cosas, ¿sí? Entonces, si queremos que nos dé nuevos argumentos, tenemos que cambiar la pregunta, así como decía el Brain, si no te gusta la respuesta, cambia las preguntas que estás haciendo en un negocio, una empresa, o en una investigación científica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, analizar mercados, segmentación de clientes, personalizar, optimizar la presencia online, demostraciones gratuitas, crear videos, proporcionar muestras de producto, ferias demostrativas, mejorar embalaje y presentación, alianzas estratégicas, por ejemplo, ajá, por ejemplo, vos te podrías asociar a alguna cámara de comercio, o algo que te dé como más contacto, ¿sí? Sí, de hecho estoy en la cámara de industria, Ah, ok, excelente, ajá, la que está a Casalco, la que está aquí por el paseo, sí, correcto, ah, súper chévere, sí, ellos te hacen un buen, buen enlazamiento, y nos he intentado con, quiero ver, con esto, hay una instancia de gobierno que te conecta con, con, con todo, o sea, te facilita procesos y contactos comerciales dentro del país, ahora se llama, INVE se llama, no, no has escuchado, eh, los que suben las licitaciones de gobierno en la página, eh, no, no, lo de, antes era Proeza, ahora se llama INVE, nosotros hace poco, a nivel personal, tuvimos un evento con, con año, ¿sí? entonces, ellos te conectan, por ejemplo, vos decís, mire, yo quiero ofrecer los servicios a todos los hoteles nuevos que están haciendo, en la zona costera, entonces, ellos te hacen el, la conexión, ¿sí? oferta y demanda, ¿sí? lo que yo les decía, conecta, necesidad, problema, oportunidad, pero usted tiene que hacer algo de oferta de valor para que ellos lo conecten, ¿sí? entonces, ese consejo te doy, ¿sí? Búscalos en Facebook, así se escribe, INVE, I-N-V-D-V-A-C-A-E-S-T, ¿sí? Ok. Entonces, imagínate que vos podés ofrecer todos los servicios de limpieza, todos los hoteles que están construyendo, y a cada rato están inaugurando hoteles, imagínate, entonces, eso es, inteligencia de mercado, lo que acabo de hacer con mi compañero, yo conozco unas variables, que nadie las conoce, porque, de tanto andar, o sea, nosotros nos preocupamos por la parte administrativa, lo operativo, pero las ventas, nosotros tenemos que ver, ¿dónde está el dinero ahorita? Y la inteligencia comercial nos dice, no tenemos que, o sea, recorrer, o no tenemos que cambiar la rueda, sino que ya sabemos que, ¿dónde tiene que girar, verdad? Y eso nosotros le llamamos como la inteligencia comercial, ¿sí? Mira, aquí dice, programa de diferido, boletín informativo, el CEO, esto es para la página web, publicidad en valla, esto, yo no soy muy partidario de la publicidad en valla, porque la valla publicitaria es una publicidad muy abierta, muy general, entonces, en investigación científica, nosotros tenemos algo que dice, la investigación, deductiva, lo deductivo, y la inductiva, ¿sí? Lo deductivo es lo general, lo inductivo es lo más específico, ir de lo específico a lo general, y la otra es de lo general a lo específico, ¿sí? Entonces, en las ferias industriales, era lo de la cámara de comercio, las políticas de devolución, programas afiliados, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿ya habías ocupado el chat, compañero? No, ¿o sí? Fíjese que sí, de hecho, gracias a Dios, varias de las recomendaciones que me estaba dando del chat, ya las tenía en camino, ¿verdad? Ah, ok, y la estructura de este program nunca la habías hecho, o sea, así tan ordenadito, ¿verdad? No. Fíjese que así como usted lo ha hecho de específico, no mucho, pero sí ahí, haciendo opininos con el chat GPT, pues, ya había logrado tener más, una visibilidad más amplia para poder aplicar estrategias de mercadeo. Ok, vaya, ahora, por ejemplo, voy a hacer otra reingeniería, ¿verdad? O voy a hacer otra estructura, ahí te mandé el program, por si lo querés copiar al chat, ¿sí? Entonces, recuerden que esto, yo les estoy dando alguna experiencia, ¿sí? O sea, yo puedo hacer prong de muchas formas, ¿sí? Entonces, ahora, las nuevas empresas digitales, los equipos de marketing, las nuevas agencias, ocupan esta herramienta, ¿sí? Y no le tengan miedo, ¿sí? Regístrense, es gratuita, y saquen el jugo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, alguien me dice, mire, es que yo quiero contratar a un asistente, o sea, sí, contrátelo, pero, la herramienta se va a poner a un nivel global, ¿sí? Recopilando datos globales, ahora yo le voy a decir, estamos como complementando la parte de marketing, la parte de Facebook ADS, y el Inbound, entonces, le vamos a decir, ¿cómo? Aquí le vamos a poner, con las respuestas anteriores, vamos a ver si agarra, con las respuestas anteriores, estructurar, una estrategia, de Inbound Marketing, Inbound Marketing, para vender en Facebook, en Facebook, a ver, Facebook, y estructurar, le vamos a pedir, 25, copies, que sean, claros, breves, concisos, y que, tengan, un CTA, para, vender, las máquinas, de limpieza, industrial, ¿sí? Dos puntos, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es que, quiero que, el sistema, o la herramienta, me, haga una, una, me haga una reingeniería, de todas las respuestas anteriores, que tome la respuesta, y la reinvente, tomando como referencia, lo anterior, ¿sí? Entonces, miren esto, esto es lo que yo les decía, ahora, cuando alguien me dice, ay, yo me tardo, yo soy un consultor, el mejor del mundo, ahora, los mejores consultores, de marketing, nosotros, publicistas, les digo, un modelo de negocio, te lo hacemos, en 11 segundos, ¿sí? esa es la promesa de valor, que estamos ofreciendo, yo eso lo ofrezco todavía, lo, lo, o sea, no todavía, sino que, lo, o sea, mi carrera, de analista, se acopla a todas las herramientas, de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, con esto, como les digo, no queremos meterle miedo a la gente, o sea, que se gana la vida honradamente, que estudia, o sea, que saca sus especialidades, su maestría, hace poco yo tenía una alumna que me dice, mira, el profe, ¿por qué no me enseñaron esto en la maestría? No sé, le digo, yo soy, yo soy casi científico, le digo, para analizar datos, yo, a mí me pagan por resultados, le digo, me pagan por argumentos, y no sé, algo ha de haber fallado, le digo, cuando estudiaste, y yo le digo, que es malo sacar una maestría, si usted quiere trabajar en gobierno, trabajar en empresa privada, le va a servir, sáquenlo, pero, como le digo, la realidad, discrepa mucho, de lo que, la velocidad de la implementación del mercado, ¿sí? Miren esto, entonces, miren, por ejemplo, me hizo, el de Glosser, ¿verdad? Y se lo voy a mandar al compañero por ahí, permítanme, para que miren, pues, porque mucha gente dice, no, es que el profe, chica, el profe me, nos dice, que eso se puede hacer, y que no se puede hacer, yo les digo, es cuestión de entrenamiento, ¿sí? Yo les digo, si ustedes quieren ser personas profesionales, publicistas, analistas de datos, inteligentes, ustedes, hagan, o sea, estudien, ¿sí? Especialícense, ¿sí? Entonces, si nosotros, dice, esa versión es la misma del app para celular, celular, creo que no, la del celular, no sé, si tiene limitaciones, recuerden que, una cosa es la aplicación de la web app, y otra cosa es la aplicación móvil, ¿sí? Puede que tenga limitantes, esa sí, yo no la he probado, le soy lo más sincero posible, no he probado esa versión, pero, creería que tal vez sí, ¿ok? Entonces, por ahí se los mandé al grupo, para que, miren, vamos a darle una breve análisis, porque como les digo, yo quiero que esto, como les digo, lo tomen en cuenta, pero, no descarten, la variable, de la tecnología, ¿sí? Robert Kiyosaki dice, vamos a ver, el apalancamiento, ¿sí? Si yo puedo apalancarme con todo el conocimiento, de la nueva economía digital global, de la nueva economía azul digital, que se está consolidando en El Salvador, yo tengo que aprovechar ese gran potencial, y las personas que no están aprovechando este potencial, se van a quedar un poco, o sea, en las formas de hacer negocios del pasado, no les digo que es bueno ni malo, sino que, ocupen lo que ahorita está dando de comer, a muchas personas, entonces, ahora, mis amigos, les digo, tengo compañeros, conocidos, amigos, en empresas de tecnología, de startup, ahora, todos los modelos de negocio, los están refinando con eso, con, con herramientas como estas, ¿sí? Dicen, acá dice, Robert Kiyosaki, la mente, es el activo más poderoso, ¿sí? Entonces, sí, pero como les digo, yo agrego algo complementario, la mente, tu imaginación, tu conocimiento, y tu sabiduría, son tus activos, ¿sí? Aunque usted no tenga dinero, pero, en su mente tiene, una maquinita de hacer dinero, ¿sí? La falta de dinero, es temporal, pero la falta de conocimiento, o la ignorancia, puede ser, para siempre, dicen algunos. Entonces, él dice, el apalancamiento, tú puedes ser, muy próspero, dice, el poder del apalancamiento, incluso, creo que hay un libro, o una conferencia, se las recomiendo, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es, uniendo, apalancándome de todo el poder, de esta herramienta, para hacer, dinero, ¿sí? Recuerden que ahora, los nuevos modelos de negocio, son, globales, las economías digitales, se están, unificando, y nosotros, tenemos que saber, que por ejemplo, en unos años, es muy probable, y hay varias teorías, por ahí al respecto, y que se van a cumplir, que vamos a tener, una ciudadanía global, imagínense, ahorita, por ejemplo, algunas universidades, aquí en El Salvador, ya van en ese sentido, ¿sí? Que usted, estudie en El Salvador, y puede trabajar, en varios países, eso es un cambio, increíble, entonces, el marketing, va en ese enfoque, la tecnología, en ese enfoque, también, ¿sí? Entonces, acá me decía, estrategias de, Inbound Marketing, en Facebook, análisis de mercado, investigar, y entender las necesidades, lo que yo les decía, ¿sí? La segmentación, de la audiencia, identificar hoteles, empresas de construcción, aeropuertos, etcétera, el contenido relevante, la optimización de la presencia, en las redes sociales, la interacción, y participación, ofrecimiento de pruebas, y demostraciones, la landing page, para que nos dejen sus datos, que esto, lo vamos a ver, en las otras clases, ¿verdad? Ahorita no quiero profundizar mucho, entonces, los copy, un copy, ¿qué es verdad? ¿sí? Un copy, en la publicidad, es como una redacción, ¿sí? Es como, vamos a ver, copy, en marketing, el copy, en marketing, dice que, es un texto, no es invasivo, sino que es, persuasivo, utilizado para vender, ¿sí? Entonces, un copy, puedo decir yo, en inglés corporativo, las clases, no son aburridas, son interactivas, y aprendes, muchos métodos, prácticos, más información, al, ta, ta, gracias, será un placer, atenderte, entonces, esa simulación, que les acabo de hacer, ¿verdad? Como una locución, es un copy, o es una redacción, para vender, un producto, un servicio, un posicionamiento, de una marca digital, ¿sí? No sé si tienen, alguna pregunta, hasta acá al respecto, si levantan la mano, por favor, preguntas, ¿sí? No hay preguntas, Alicia, Alma, Blanca, Brian, Carlos, César, Concepción, Delmi, Gloria, y Dalia Esmeralda, por mi parte, no. Ok, como yo les decía, si usted, quiere hacer una publicidad, así, ahí por ahí, vi a Mariela, la compañera de Chela Tenango, si Mariela, quiere vender en televisión, ella tiene que estructurar, este copy, y los copy, como les digo, usted les puede dar, un sentido de pertenencia, un sentido creativo, una redacción específica, y aquí dice, descubre la maquinaria de limpieza industrial, líder en eficiencia, solicita una demostración ahora, entonces, el CTA, es la parte para que la gente contacte, para que la gente conecte, con su marca, ¿sí? Entonces, dice, tu hotel, necesita un aliado, para mantenerse, impecable, Clark, Clark, tiene la solución, contáctanos hoy, y aquí pone el número de WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto, recuerden, que les puede servir, de base, ¿sí? Yo no les digo, que lo ocupen tal cual, porque la cosa no es, solo hacer, control C, control V, o copie, y paste, sino que, ustedes, lo adapten, a su necesidad, lo adapten, a su contexto social, a su contexto económico, ¿sí? Entonces, con esto, como les digo, esto es la potencia, que podemos tener, para hacer marketing, ¿sí? Bueno, como ayer estábamos hablando, estábamos hablando, de Facebook ADS, que son los anuncios, que pagamos, ¿sí? Recuerden, que las limitaciones, a veces, pueden ser mentales, y usted puede probar, con 10 dólares, incluso con 5, ¿sí? Con 5 dólares, que le meta su tarjeta, de crédito, o de débito, ya sea, más cerca, más cerca, se avisa, o de cualquier tipo, siempre, va a poder probar, ¿sí? Entonces, cuando, cuando, hacemos marketing, ¿sí? Nosotros tenemos que tener, muy en cuenta, que, si es pisto de nosotros, ¿verdad? Chivo. Pero también, tenemos que tener en cuenta, la parte, de la seguridad, la información. Mañana vamos a ver, algo rapidito de eso, de la ciberseguridad, ¿sí? Nuestra cuenta de Facebook, por lo menos, tiene que tener, una autenticación, de dos pasos, ¿sí? La autenticación, de dos pasos, es una opción, que es para proteger, que la cuenta, alguien no puede entrar, o, o la, la, se la puedan hackear, ¿verdad? En pocas palabras, o por decirle, por ejemplo, alguien, dice, voy a, voy a, abrir la cuenta, y le puede robar la contraseña, ¿sí? Hay muchos métodos, que no son tan, tan comunes, para hacer eso, entonces, la autenticación, de dos pasos, es que cuando alguien, abra su Facebook, desde un sitio desconocido, por ejemplo, Indonesia, o, un país, de estos, países, de árabes, entonces, que, Pakistán, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso, no, no, o sea, la cuenta se va, se va a cerrar, o no, o no le va a dar pasos, si no pone un código específico, ¿sí? Entonces, la autenticación, de dos pasos, es importante, recuerden que marketing, publicidad, es una inversión, una inversión, es algo que nos va, a retornar, un rédito, nos va a retornar, un dinerito, una rentabilidad, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, Facebook ADS, pues ahorita, pues, es el rey, ¿verdad? En la publicidad, digital, entonces, Facebook ADS, ¿verdad? ¿sí? Vamos a ver, entonces, nos ayuda, a que nuestra marca, nuestros productos, lleguen a nuestros clientes, lleguen a las personas específicas, y, otro, otro punto importante, es que, el, o sea, para hacer publicidad, en Facebook, como les digo, no le apuesten a todo, de un solo, ¿sí? Identifique, por ejemplo, el compañero que me decía que tiene la pupusería, entonces, yo tengo que saber, ¿quiénes compran las pupusas? ¿Son personas de, de, de la iglesia? ¿Son personas de alguna escuela? ¿Son estudiantes? ¿Son trabajadores públicos? ¿Son trabajadores privados? ¿Son aquí? ¿Son allá? Entonces, tengo que saber, ¿cuál es mi público más, el que me compra, ¿sí? Entonces, otro punto es, el contenido de valor, ¿cómo creamos contenido? Con, la herramienta, que está, por acá, ¿lo ves? Por acá arriba, no, por allá, ¿sí? Entonces, por ahí está, la herramienta, ¿sí? Entonces, recuerden, que ahora, la tecnología, ahorita hay más de, mil, quinientas, dos mil herramientas, como esta, como GPT-SHAP, de la web 3, que, como les digo, a, a muchas personas, pues, ya cambió las reglas del, el tablero del juego, ¿sí? Luego dice, crear anuncios que atraigan la atención. ¿Cómo crean anuncios? No tienen dinero, no tienen inspiración, ahí empiecen a, o sea, a, a pedirle, o sea, ahí les mandé el prompt que ocupe yo, ¿verdad? De ejemplo, ¿sí? Es de los más famosos que tengo yo, ¿sí? La landing page, ¿qué quiere decir? Es una página web, ¿sí? Muchas personas me dicen, profe, no hay dinero, o sea, le digo, invertí, ¿sí? Así como invertís en tu moto, invertís en tu carro, que le compras unos nuevos rines, que le compras una llanta, que la moto le compras unas luces, les digo yo, a tu celular le compras un, un astuche que es un poquito caro, o te compras un celular que vale como cien, trescientos dólares, doscientos, ciento veinticinco, invertí en tu negocio, ¿sí? No hay mejor opción, no hay mejor estrategia que invertir. Muchas personas quieren cosechar frutos, quieren cosechar resultados de árboles que nunca sembraron, ¿sí? Marketing y publicidad, es como un árbol que está sembrando, y no sabe los frutos que va a dar ese árbol, si usted lo riega con conocimiento, con experiencia, con especialistas, ¿y cómo les digo? Nosotros les digo, no hacemos magia, pero, si nos ponen un presupuesto de cuatro cero, de cinco cero, les digo que eso ha resultado, porque, o sea, y también el conocimiento combinado, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Los leads, ¿sí? Recuerden que, la ganancia, de una campaña publicitaria, a veces no es, tanto el dinero, en algunos casos, puntuales, en una atenta captación de conocimiento, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es, los datos, que yo recopile, para mi base de datos, para darle seguimiento, si yo quiero, por ejemplo, mandar ofertas publicitarias, por correo electrónico, si quiero mandar ofertas publicitarias, por, por las redes sociales, entonces, mi base de datos, es mi ganancia, en algunos de los casos, de las pautas, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos, y optimizamos, ¿sí? Siempre, que se pone una campaña, yo tengo que reunirme, con, mi equipo, ¿sí? ¿Qué falló? Falló, la comunicación, falló, la segmentación, fallaron, los copies, falló, la gente que me va a, la que me diseñó, los que me hicieron el video, entonces, yo tengo que ajustar, ¿sí? Tengo que recalibrar, las cosas que no funcionaron, entonces, si yo, quiero ser un líder, en marketing digital, quiero ser un publicista, o, o voy a ser una, talentosa publicista, yo tengo que, sentarme, tengo que diseñar, tengo que, crear estrategias, y esto, como les digo, no, no vamos a poder avanzar, si no trabajamos en equipo, ¿sí? Yo, por ejemplo, eh, he logrado trabajar, con, emprendedores, he dirigido equipos, de 50 personas, de 40, de 30, de 10, y, me doy cuenta, que, hay unos grandes problemas, no problemas, sino que, falta, de conciencia, falta de educación, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, que no estoy de acuerdo, con lo que hace, pero no, se lo, o sea, no se lo digo, a nivel, de dañarlo personalmente, si yo, yo le puedo decir, fíjate que el diseño, quedó un poquito diferente, no, no mucho, nos cuadra, no mucho cuadro, con los colores, que queríamos, ¿crees que puedes hacer, una segunda versión de prueba? Si me ayudas, por favor, entonces, yo, tengo que saber, cómo decirle las cosas, que no son correctas, de una manera, amable, diplomática, ¿sí? Entonces, yo no lo voy a decir, a mi colaboradora, o a mi, a mi equipo de marketing, no, vos no servís, mejor andate, o sea, vos, o sea, no naciste para eso, entonces, esa es una forma, de una cultura tóxica, en una cultura digital, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirle, ¿sí? Entonces, regla número uno, les digo yo, para manejar equipo, y yo sé que algunos de ustedes, manejan equipo, traten las personas, con respeto, traten las personas, con valor, y siempre, tenga un respeto, por la persona, que tiene este, en su equipo, en su empresa, a su cargo, sea director, gerente, sea el barrendero, tengo un respeto, por todo, ¿sí? Nuestros abuelos, nos enseñaron el respeto, esas buenas costumbres, esa virtud, la ética, pero como les digo, ¿cómo yo voy a respetar, a una persona, que me, o sea, que me falta el respeto, ¿sí? Entonces, es como, alguna figura, es por ahí, ¿verdad? Que, a las personas, ¿verdad? Les piden ayuda, ¿verdad? Para los tiempos ahí, algunas personas, interesantes de las redes sociales, pero, en unas conferencias, en unas charlas, les están faltando el respeto, les están diciendo cosas, y yo digo, ¿cómo, querer respeto, si vos estás faltando el respeto, a las personas, y después querés que la gente, te apoye? O sea, es algo ilógico, ¿sí? Si usted quiere, que las personas, amen, yo les digo, no, o sea, enfóquense, en desarrollar una cultura, positiva, una cultura, de diplomacia, de respeto, y, y le digo, yo, por ejemplo, tengo amigos rockeros, tengo amigos que escuchan reggaetón, que escuchan hip hop, o sea, yo no puedo juzgar a las personas, por lo, por lo que escuchan, por lo que son, yo les digo, mira, si te puedo ayudar, con un consejo, aquí estoy, y, profe, y usted no le molesta, que yo ande vestido así, no le digo, si yo he sido, si yo le digo, mira, yo fui break, yo fui, o sea, me gustó patinar, me gustó hacer, ¿qué no, qué no hice? le digo, yo, o sea, yo entiendo tu mundo, le digo, y por qué, y por qué yo, o sea, no te voy a entender ahora, si yo sé, o sea, yo sé tu mundo, cómo, cómo es, yo sé que, a veces buscas, una identificación, para darte a conocer, vos, identificate, o sea, querés identificarte, con, con una tribu, con un segmento en específico, yo te entiendo, le digo, sí, sí, yo sé cómo, cómo pensás, entonces, yo, como le digo, trato la manera de tratar con respecto a los equipos, ¿sí? Entonces, si yo le digo, mira, José, fíjate José, que tenemos que recibir unos clientes, pero no tenemos que darles de comer, nos, nos puedes dar una idea, entonces, yo no le estoy diciendo, anda a comprar la comida, ah, profe, mire, o mire, eh, Juan, creo que yo puedo apoyar, entonces, esa es una manera, y recuerden que yo les dije, la dialéctica, la retórica, hace increíbles cosas, ¿sí? Y como les digo, podemos estar en desacuerdo, por ejemplo, si yo, si alguien me dice, Juan, lo que usted me, me, me está enseñando, yo difiero, ¿sí? Entonces, yo les digo, dame tres razones, cuatro razones, por qué estás en contra de mi argumento, y si veo que son lógica, yo voy a cambiar de opinión, y voy a cambiar mi argumento, ¿sí? Solo dame cuatro razones, ahorita, tenés un minuto para cada razón, y las personas quedan, ah, no sé, entonces, yo le digo, entonces, eso fue una opinión emocional, que dice, no fue un argumento, entonces, ¿cómo les digo? eso, en nuestro equipo, si queremos hacer Invo, y estoy en la parte de medir y optimizar, medimos, entonces, con la confianza, la confianza tendría que ser nuestro indicador, ¿sí? Nuestra brújula, la confianza digital, por ejemplo, algunas personas me decían, y hablando de medir y optimizar los anuncios, profe, ¿y usted cómo puede trabajar digitalmente? Es que esas clases no son buenas, no sirven, ¿y por qué llegas a esa conclusión? Le digo yo, ¿quién te ha dicho? ¿Lo has leído? ¿Tienes algún argumento científico de la psicología de Freud, la psicología de Jung, de Goleman? No, es que así dice, ah, no le digo, mira, primeramente le digo, ¿sabes cómo se desarrolla el conocimiento? ¿sabes cómo se desarrolla la práctica, el conocimiento? ¿Cómo desarrollas un, aprendes algo nuevo? Le digo, a través de los cinco sentidos, a través de lo que miras, piensas, escuchas, tocas, lo que te dicen, lo que te cuentan, entonces yo, si quiero que vos aprendas, y estás a mil kilómetros de distancia, yo te voy a entrenar, que vos practiques tus cinco sentidos, ¿sí? Entonces, yo voy a entrenar, que vos participes, yo te voy a dar, ejemplos, argumentos, por ejemplo, yo ahorita en todas las clases, les he dicho, hagan su tarea, hagan esta estructura en casa, les he dicho, hagan estos pasos, en un cuaderno, y háganlo, hagan su propia técnica de Feynman, ¿sí? Yo hago esta técnica, ¿sí? Técnica de Feynman, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, no me crean a mí, le digo, créanle a la ciencia, aquí está, mire, método de Feynman, súper original, se los recomiendo, yo lo practico, y las personas con las que trabajamos, todos practicamos esto, a nivel inconsciente, o consciente, y les digo, miren, cómo aplican esto, ¿sí? En la práctica, no se cierren de la mente, sean abiertos a los cambios, entonces, yo siempre les digo, esto, lo podemos mejorar, de esta manera, ¿sí? Y vamos, midiendo, optimizamos, ¿sí? Y en las hipótesis, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a vender, por ejemplo, pupusas, en el sabor del mundo, y me doy cuenta, que la gente, ya no quiere pupusas, lo que quiere, son licuados, sin azúcar, por ejemplo, a las cinco de la mañana, a las nueve de la mañana, ¿cómo voy a validar mercado? Alguien tiene que introducir esa variable al mercado, ¿sí? Y como les digo, eso ya lo están haciendo emprendedores, yo conozco emprendedores, que ya están haciendo eso, ahí en el sabor del mundo, y digo, wow, increíble, son los mejores publicistas, quieren comprender a alguien de marketing, les digo, váyanse un día a las cinco de la mañana, en un mercado local, y aprendan de esas personas, son unos increíblemente personas, o sea, tienen una astucia increíble, ¿sí? Esas personas saben vender, ¿sí? Ok, bueno, como, como les decía, en la próxima clase, este ejemplo, es similar al que hicimos ayer, ¿verdad? Son los mismos pasos, de Inbound, y el día de mañana, vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? ¿sí? La parte de la pauta publicitaria, ¿sí? El día de mañana, vamos a dar el ejemplo, cómo tiramos esto, a una campaña de marketing, ya segmentada, parametrizada, con variables estadísticas, cualitativas, cuantitativas, para hacer dinero, ¿sí? Hasta acá llegamos, pero, me gustaría saber, qué les pareció la clase, qué aprendieron, qué cosas, creen, o consideran, que les van a servir, para hacer dinero, con marketing digital, ¿sí? Compañera Delmi, nos escucha. Compañera Delmi Sánchez, buenas noches, compañera Mariela Hernández, buenas noches, coméntenos, díganos, qué les pareció la clase, qué aprendizaje nuevo, nos llevamos ahí, ¿verdad? Para practicar. Buenas noches, licenciado, yo me conecté, un poquito, tarde a la clase, pero, con lo que, estuve, viendo, cada día, se aprende, una cosa nueva, ¿verdad? y la verdad, que me llamó la atención, lo que dijo usted, que hay que ver el marketing, como una inversión, que después nos va a traer, generar ganancia, ¿verdad? Sí. Eso es lo más importante, de todo, que no hay que ver, el marketing, como un gasto, y de ahí, solo esperar el día de mañana, para que usted nos pueda dar, el ejemplo, de lo del anuncio, ¿verdad? Ok. Eso sería. Excelente. Compañera, Lea Bernice Escalante, ¿qué conocimiento se lleva, en la mochila de saberes? Buenas noches, pues, yo me llevo, eso de, observar a estos, estos emprendedores, para poder aprender, esas habilidades, porque a veces, uno por Aragán, a veces no, no, no sigue adelante, ni tampoco se forma, entonces, darle más importancia, a todo, todo esto, enseñanza que usted nos ha dado, a pesar que ha sido, así bien acelerado, pero, ahí hemos anotado, las cosas, y, y sí nos ha servido de mucho, muchas gracias. Ok. Excelente. Bueno, bueno, con eso, finalizamos la sesión, sin antes agradecer, su apoyo, su atención, su comprensión, y recuerden algo, siempre se los digo, que nadie se lo cuenten, vivan su propia experiencia, en el chat GPT, vivan su propia experiencia, en la pizarra de saberes, que ahí se las voy a compartir, en otro momento, en el grupo, y también, vivan su propia experiencia, estructurando información, ¿sí? Cuando nosotros, pensamos, desarrollamos conocimiento, cuando nosotros, implementamos, desarrollamos conocimiento, cuando nosotros, conversamos, desarrollamos conocimiento, eso es en base a la psicología, entonces, lo mínimo que tienen que hacer, es que cuando termine la clase, o en diferido, hablen con su hermano, con su prima, con su tía, con su abuelo, y decir a alguien, si puedes vender, tecnología a tu abuelo, o venderle un producto de tecnología, a tu abuelo, estás haciendo marketing, ¿cómo vender, hamburguesas al McDonald's, por ejemplo? Imagínense, ¿qué reto? ¿Cómo voy a venderle, a alguien que vende lo mismo que yo? ¿Cómo vender, helados en el Polo Norte? Imagínense, entonces, esos retos, a mí me los pusieron, ¿verdad? En algunos, retos de innovación, y les digo, eso nos pone así, por mejorar en esto, cambio, pero bueno, hasta acá llegamos, y pues, les agradecemos ahí el tiempo, y que tengan una bonita noche, nos vemos, y bendiciones. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.